No podemos dejar obras inconclusas, a todos les consta que cuando entramos al gobierno esta obra estaba iniciada. Imagínense si no la terminábamos. Nosotros teníamos excusas, podríamos decir es que se estimó en 30 mil millones, pero va a costar como es real 94 mil millones y es presupuesto público, no deuda. Podríamos haber dicho se queda pendiente, pero ya esos 30 mil que se habían invertido se iban a quedar tirados. Una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, tirado y no se puede actuar de manera irresponsable. No es porque fue otro gobierno, no. El gobierno representa a todo el pueblo. Por eso se decidió darle continuidad a esta obra y hoy ya estamos inaugurando este tramo de 20 kilómetros cuadrados.